Carte Guatemala, investigación y desarrollo, presenta. ¿Será capaz Jimmy Morales de mantener al margen de la forma tradicional de hacer política, como la imagen que ofreció en la campaña electoral? Las primeras 48 horas transcurridas desde su triunfo en las urnas son la clave. El Ministerio Público continuará mañana con la imputación de cargos a los 11 detenidos como presuntos integrantes de una mafia de defraudación en el Ix. Las fuerzas de seguridad intensifican la persecución del ex sectario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, por el caso denominado Negociadores de la Salud. La transición de gobierno avanza con la discusión del presupuesto del Estado en el Congreso de la República, a la que ha sumado el equipo designado por el presidente electo. Abre la séptima edición de la muestra de cine internacional Memoria, Verdad, Justicia 2015. Y en Noticias del Mundo, las fuerzas de seguridad toman por la fuerza dos cadenas de televisión críticas de su gestión. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. ¡Gracias! Así es, estamos bien, estamos preparados tanto frente a cámara como detrás de ella, así que por supuesto vamos a la información. Vamos de inmediato a ella. 24 horas después de haber sido juramentada, la diputada Daniela Beltranena presentó su carta de renuncia ante la dirección legislativa del Congreso. Beltranena, que asumió la curul en sustitución de Pedro Muadi, quien renunció luego de perder su derecho de antejuicio por estar señalado de vender plazas fantasmas en el legislativo, con su renuncia, ahora Beltranena deberá ratificar ante el Pleno esta para que en su lugar asuma Carlos Zulbán, quien fugió como viceministro de Trabajo en el gobierno de Otto Pérez Molina. La renuncia de Beltranena se da luego de un fuerte rechazo de la sociedad a su diputación, después de que su nombre se volviera tendencia en las redes sociales tras la creación del hashtag fuera Daniela Beltranena, con el que convocaban a un plantón mañana frente al Congreso para exigir su renuncia por su cercanía con la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y de esta manera iniciar la depuración en el Congreso. Beltranena era asistente de Valdetti y fue una de las personas que viajó a Corea cuando se dio el caso de la línea. Señalando y reiterando su apoyo en la lucha contra la corrupción, el presidente electo Jimmy Morales sostuvo reuniones con el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala y del Ministerio Público. Con el objetivo de conocer e intercambiar su misión y visión de país para continuar la lucha contra la corrupción, Jimmy Morales sostuvo su primera reunión luego de ganar las elecciones presidenciales este 25 de octubre con el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, reiterando el apoyo al mandato de la CICIG hasta 2021. Esto con Velásquez al frente. Estamos con la anuencia de confirmar no solamente la continuidad de CICIG, sino la continuidad del señor Velásquez. El planteamiento es la total colaboración para que ellos puedan hacer el trabajo de acuerdo al mandato que está firmado y que está estipulado en cuanto al proceder y la acción de lucha contra la corrupción. Y contra la impunidad. Nosotros, por el contrario, estamos más que diciéndole cinco acciones a seguir. Estamos respetando el qué hacer y la individualidad como institución de CICIG y poniendo a su disposición toda la colaboración que nosotros desde el Ejecutivo le podamos brindar. Por su parte, Velásquez señaló que durante la reunión ofreció la colaboración de la comisión para que el futuro presidente pueda continuar fortaleciendo el sector justicia, señalando que en los últimos años el Estado de Guatemala no ha invertido en la CICIG. En los términos del mandato, el compromiso que asumía patrimonialmente, económicamente, el gobierno de Guatemala era en cuanto a suministrar una sede para la comisión que en todos los años de permanencia de la CICIG en el país no se ha hecho realmente. El Estado de Guatemala no ha tenido que gastar un solo quetzal en el sostenimiento de la comisión. ya será en una evaluación posterior qué posibilidad pudiera existir de una contribución de ser necesaria de parte del Estado guatemalteco. Morales también sostuvo una reunión con la fiscal del Ministerio Público, Telmaldana, donde señaló que la prioridad es poder fortalecer esta entidad y para ello se evalúa poder elevar el monto actual de su presupuesto. Durante la reunión la fiscal ofreció a Morales investigar a las personas que la acompañen en su administración, mientras que Velázquez señaló que lo haría de ser necesario. Con mucho gusto apoyaré al señor presidente electo si él lo requiere para hacer una investigación en relación a las personas que vayan a integrar su gabinete o que lo vayan a asesorar. De hecho, le ofrecí ese apoyo ahora que platicamos y creo que es necesario que el Ministerio Público pueda hacer una pequeña investigación de la persona para darle los resultados al señor Jimmy Morales. Esa no es precisamente una función de la Comisión pasar escáner a los colaboradores de un gobierno que se va a establecer. Sin embargo, naturalmente que si existiera de parte nuestra algún conocimiento específico de algo que en ese sentido pudiera afectar los proyectos que el señor presidente electo pretende desarrollar en su mandato, pues le daremos en todos los aspectos, en todos los campos, el apoyo que garantice que efectivamente el señor presidente pueda en el ejercicio de su mandato cumplir con lo que ha sido un proyecto a desarrollar en los próximos cuatro años. Por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez y Diego de Diego Marcos. La campaña política quedó atrás y Jimmy Morales entra a la realidad de la tradicional forma de hacer política. ¿Qué tan al margen se mantendrá? Hacemos un análisis con dos expertos sobre las primeras 48 horas de Morales como presidente electo. De candidato a presidente electo, Jimmy Morales no solo fue un candidato con suerte, sino ahora un outsider ganador que deberá estar consciente de que la campaña quedó atrás desde el domingo 25 de octubre, dando paso a una gestión llena de retos por ahora sobre el presupuesto y la conformación de su gabinete. De los ofrecimientos a los hechos concretos frente a una ciudadanía vigilante, Jimmy Morales, quien se hace llamar un político no tradicional llegará a un sistema totalmente tradicional. En las primeras 48 horas, Renzo Rosal, analista político, percibe al presidente electo más cauteloso quien en su primer discurso en el parque de la industria ya no habló, por ejemplo, de los problemas estructurales de la salud, sino cómo darle solución de una forma más reactiva a la crisis hospitalaria, entrando a una agenda más realista. A criterio de Rosal, la propuesta de Morales nunca fue novedosa, por el contrario, fueron temas generalizados los que planteó, porque sabía que el mundo de lo cotidiano es un mundo tradicional. Agregó que existe el riesgo de que se repita lo de anteriores administraciones donde las acciones de los gobiernos han sido reactivas y de mantenimiento. Para José Carlos Zanabria, analista político de Asíes, Morales se encuentra en una etapa de tomar decisiones. Fue oportuno nombrar un equipo para que fuera al Congreso a negociar el presupuesto 2016, añadió, en las próximas dos semanas debe tomar decisiones más contundentes como la presentación de sus equipos de trabajo y de gabinete de gobierno, señaló Zanabria. Morales deberá ser más cauteloso en cuanto a los acercamientos con los sectores, en el manejo de las relaciones y las alianzas que necesita hacer, ya que un mal paso le puede tener un costo político alto, dado que ofreció no tener alianzas con partidos ni políticos corruptos que lo ponen en situaciones complejas al momento de buscar acuerdos. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón. A su vez, el prestigioso diario estadounidense The Washington Post publicó una noticia sobre Guatemala en la que comparó al presidente electo Jimmy Morales con Donald Trump, el magnate que compite por la presidencia de aquel país norteamericano. La prensa internacional recibió con sorpresa que Guatemala eligiera a un comediante sin experiencia política como presidente. Muchas publicaciones lo evidenciaron así. Un ícono de la cultura pop acaba de vencer oficialmente a una ex primera dama en busca de la presidencia, escribió el diario The Washington Post. Líneas después aclaraba que no se trataba de la predicción de lo que sucedería en Estados Unidos en 2016, sino de los resultados de las elecciones en Guatemala. La nota describe en todo momento a Jimmy Morales como un comediante que ganó el balotaje contra la ex primera dama Sandra Torres. El Donald Trump de Guatemala lo bautizaban. Un personaje notable de la televisión contra una ex primera dama, algo así como la lucha política por la presidencia estadounidense entre el magnate Donald Trump y Hillary Clinton. El Washington Post hace énfasis en la inexperiencia política de Morales en la administración pública como su principal ventaja, o bien la razón por la cual fue electo. También resaltan las propuestas poco ortodoxas. Dicen del conservador presidente electo, entre ellas colocar GPS a los maestros para asegurarse que asistan a clases. El diario norteamericano resalta en su nota cómo Morales ha dicho y hecho cosas como un actor profesional que lo descalificarían para un cargo político. Citan como ejemplo que pinte su rostro de color negro para interpretar al personaje Black Pitaya y que su plan de gobierno tenga solo seis páginas según reportes de la BBC. La victoria de Morales es atribuida a la catalización del voto de ciudadanos frustrados por el máximo escándalo de corrupción en el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, que generó rechazo a los políticos que compitieron anteriormente por la presidencia. La columna en el Washington Post reconoce las abismales diferencias entre Estados Unidos y Guatemala. Suena familiar para cualquiera que siga la carrera por la presidencia de los Estados Unidos para 2016. De hecho, Morales ha sido llamado el Donald Trump de Guatemala. Guatemala y los Estados Unidos son países muy diferentes. Claro, uno sufre violencia, pobreza y corrupción y aún se recupera de una guerra civil de 36 años. El otro es relativamente estable y pacífico. En otras palabras, está muy difícil que solo porque pasó en un lugar pueda pasar en el otro, concluye la autora de la nota. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez. Y el vicepresidente electo, Jafet Cabrera, asegura que aún no elige quién será su próximo secretario privado y señala que entre sus primeras acciones está cerrar algunas comisiones que no son funcionales, como la de transparencia. Estamos en ese proceso de nombramiento de secretarios, evaluando a los futuros ministros. Tenemos una capacidad enorme de profesionales que están alrededor nuestro y yo creo que la comisión de transparencia que tiene a su cargo la vicepresidencia tiene que actuar, como ya le mencioné, donde todos tenemos que cambiar. Pero esa comisión, en lugar de dar frutos, engañó a la población. Las comisiones generalmente no tienen poder de decisión. Se trabaja, se gasta dinero y al final, desafortunadamente, no resuelven nada. El sector de la construcción presentó un memorial que busca frenar al Tribunal Supremo Electoral en la emisión de credenciales a diputados electos para que tengan contratos con el Estado. Una petición de revisión fue presentada en el Tribunal Supremo Electoral por representantes de la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción y la Cámara Guatemalteca de la Construcción, en la que buscan que se investigue a aquellos diputados electos que tengan prohibición de tomar posesión del cargo. Se revise el expediente de los diputados que salieron electos en las elecciones recién pasadas y que a aquellos que sean contratistas del Estado, pues se les niegue su inscripción como diputados y no se les extienda la constancia. Esto en aras de la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. El sector de la construcción no quiso realizar señalamientos específicos, debido a que indicaron que es el Tribunal el que debe investigar qué diputados tienen impedimento. Nosotros aglutinamos en la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción a las empresas líderes de la construcción que trabajan tanto para el sector público como sector privado. Y pues sí nos vemos afectados el hecho de que se diga públicamente que algún diputado es contratista del Estado. Y en aras de defender también nuestro prestigio es que hoy presentamos esto. Dejer resaltó que ninguno de los 80 agremiados a la asociación es o fue electo diputado. Indicó que parte de la preocupación que tienen es el conflicto de intereses que se pueda dar. También indicó que presentarán un memorial ante el Congreso de la República. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Jorge Hernández. Disfruta tu fiambre con Embutidos Perry y gana un viaje familiar en crucero al Caribe. Perry presentó.